Vamos con la segunda carta. ¡Oh, qué bonita! Muy linda la imagen. Son como flores o estrellas. Flores o estrellas. ¿Qué quiere decir? Sí, 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 sí. En realidad da para una imaginación verbal. Y esto es tan visual. A ver, ¿qué conexión? Cuenta algo a partir de... Yo veo, o sea, si te puedo ayudar un poco. ¿Tú quieres la posibilidad de unir eso? La posibilidad de poder unir, quizás. Y aquí yo veo algo que es bastante flexible, como son las estrellas o los dorados, que pueden ir uniendo de alguna manera simbólica. Ah, ya, que pudieran ir... Las estrellas se suman. Se suman a la primera imagen. O van pasando de un lado a otro porque no son fijas en el fondo las estrellas. Ya. Entonces pueden unir los dos lados. Ah, que pueden circular. Van de un lado al otro. Ok, ya acepto entonces tu momento de... Tu proposición. Tu proposición. No, 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 no Gracias por ver el video.